Hola, mi nombre es James Alegre Jaimes, estudiante de psicología en el segundo semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, presentando la fase 5, propuesta final del curso de Fundamentos y Generalidades de la Investigación, tutora Mayeli Lucía Paredes. El tema abordado es el maltrato infantil. ¿Por qué es importante abordar este tema? Porque actualmente vivimos inmersos en un ambiente lleno de violencia, situación de la que desafortunadamente nos escapan los niños. El maltrato infantil ha llegado a ser un problema que se incrementa en forma alarmante, aun cuando no se tienen cifras precisas de la magnitud del mismo. Se infiere que su presencia es cada vez más evidente. Según las publicaciones de la Defensoría del Pueblo, en el caso de la violencia sexual, la preocupación es doble. Primero, porque en el 80% de los casos, quienes cometen estos delitos contra los infantes son personas de su entorno familiar o cercanos a este. Segundo, porque se habla de un promedio de 43 casos diarios en el país. Solo entre enero y febrero de este año, se reportaron 2.594 denuncias de abusos sexuales contra menores. De acuerdo a mi pregunta de investigación formulada en la fase 4, ¿cuáles son las principales causas que ocasionan el maltrato infantil? Los estudiosos de este tema han tratado de explicar su aparición y mantenimiento utilizando diversos modelos. Y así tenemos el primer modelo sociológico que considera que el abandono físico es consecuencia de situaciones de carencia económica o de situaciones de aislamiento social. Un segundo modelo, que es el cognitivo, que lo entiende como una situación de desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de los progenitores, cuidadores en relación de sus menores a su cargo. El tercero, el modelo psiquiátrico que considera que el maltrato infantil es consecuencia de la existencia de psicopatología en los padres. El cuarto modelo, el procesamiento de información que plantea la existencia de un estilo peculiar de procesamiento en las familias con menores en situación de abandono físico o negligencia infantil. Y un quinto modelo, el afrontamiento de estrés que hace referencia a la forma de evaluar y percibir las situaciones y sucesos estresantes por parte de las familias. De acuerdo a este tema, he llegado a la conclusión que la mayor parte de las agresiones graves a los niños se da precisamente en el hogar. Y esto da lugar a que dicho problema del maltrato a los niños se encuentre en personas y circunstancias casi o totalmente fuera de control. Considero que la divulgación, instrucción y educación de la población en general sobre el mismo son estrategias prioritarias que pueden permitir hacer conciencia a todos. Es necesario dar a conocer que no solo el trauma físico lesiona a un niño, sino que también los otros tipos de maltrato como el emocional, el psicológico, la negligencia, deterioran la personalidad del pequeño y de aquí la importancia de identificar cada uno de estos indicadores. Muchas gracias por su atención.